¡Hola a todos! ¿Cómo están? Gracias por pasar de nuevo por nuestro canal Sazón y Corazón. Hoy les traemos una receta deliciosa. Vamos a preparar ensalada de atún. Así es, amigas y amigos. Hoy vamos a preparar una exquisita ensalada de atún. La vamos a hacer llena de verduras frescas y con un aliño o vinagreta sencilla, pero muy rica, para que no haya pretextos para no hacerla en casa por ingredientes que no tengamos a la mano. Esta ensalada muy crujiente, muy saludable, puede servirse como entrada o como un buen plato, pues tiene proteínas y abundantes verduras frescas, está llena de color, por lo tanto, llena de nutrientes y antioxidantes. Sin más que decir, nos vamos con los ingredientes para seis porciones como plato de entrada. Doce hojas grandes de lechuga americana cortada en tiras gruesas. Dos latas de atún en trozos. Un tomate mediano picado en cubitos. Medio pepino mediano picado en cubitos. Media taza de rabanitos en rodajitas. Media taza de apio picado. Una taza de cebolla picada en juliana delgada. Dos cucharadas de perejil finamente picado. Diez huevitos de codorniz. Una palta para ensalada. Y diez aceitunas verdes. Y para el aliño o vinagreta de nuestra ensalada, necesitaremos vinagre de manzana, aceite vegetal. Aquí pueden usar aceite de oliva, de girasol, de ajonjolí o el de su preferencia. Jugo de limón, sal y pimienta al gusto. Nos vamos con la preparación. Empezamos. Como pueden apreciar, ya tenemos casi todo listo. Nuestros vegetales han sido muy bien lavados y los tenemos aquí a casi todos procesados. Aquí tenemos la lechuga que le hemos picado en tiras gruesas. El tomate, después de quitarle el centro y las semillas, lo hemos picado en cubitos de más o menos un centímetro y nos ha resultado unos tres cuartos de taza. Solo hemos usado medio pepino. Le hemos quitado la piel. Luego hemos cortado a lo largo en cuatro tajadas. Y hemos retirado así el centro con las semillas para luego picarlo en cubitos de más o menos un centímetro. Y nos ha resultado media taza de cubitos. Los rabanitos los hemos picado en rodajitas delgadas con todo y piel, pues son pequeñitos y muy tiernos. El apio lo partimos a lo largo y luego en trocitos no muy grandes, de más o menos también un centímetro. Y nos resultó unos tres cuartos de taza. La cebolla está picada en juliana delgada y después de picarla está lavada en abundante agua y está muy bien escurrida. El perejil lo tenemos finamente picado. Los huevitos de codorniz ya están cocidos y sin la cáscara. Las aceitunas las hemos cortado en rueditas. Y la palta la vamos a dejar justo para antes de agregarla a la ensalada. Le quitaremos la piel y luego la picaremos. Una vez que tenemos todo listo, vamos a comenzar con la preparación propiamente dicha, haciendo el aliño o vinagreta para la ensalada. Para la vinagreta tenemos aquí un pote pequeño en el que voy a hacer la mezcla de todos los ingredientes. Tengo aquí dos cucharadas de jugo de limón, dos cucharadas de vinagre de manzana. Vamos a ponerle la sal al gusto, calculando más o menos para todos los ingredientes. Y también pimienta al gusto. Revolvemos muy bien para que la sal se disuelva antes de ponerle el aceite. Ahora sí, ya está bien disuelto y le ponemos el aceite. Esto es al gusto. A algunas personas les gusta con mucho aceite, otras con menos. Yo lo estoy poniendo como una cucharada y media más o menos. Ahora sí, movemos enérgicamente. Y ya lo tenemos listo. Lo reservamos unos momentos. Ahora sí, vamos a armar nuestra ensalada. Comenzamos. Aquí tenemos la lechuga. Vamos a ir poniendo todos los ingredientes. Tomates. Tomates. El apio. Las aceitunas verdes. Los rabanitos. Pepino. Miren qué bonita se ve ya. El perejil. Y la cebolla. Luego de haber puesto estos ingredientes, vamos a mezclar. Tratemos de mezclar todo muy, muy bien para que todos los ingredientes se mezclen. Miren qué linda se ve. Se ve deliciosa. Cuánto color. Está muy, muy rica. Recién ahora es el momento en que debemos agregar la palta. Y también el atún. Que ya lo hemos vaciado. Y antes de revolver, vamos a agregar el aliño. De esta manera, vamos a tratar de conservar los trozos de atún y la palta. Que siempre son los que más se maltratan cuando revolvemos. Mezclamos todo. Y ahora sí, a revolver. Con mucho cuidado. Qué rica, deliciosa realmente. Ahí está. Se ven los trocitos del atún. También de la palta. Y todos los ingredientes. Miren qué rico. Realmente saludable. Y deliciosa. Después de revolver muy bien, podemos ya probar la sal. Esta es la última vez que podemos probar para dar una última movida si es que falta sal. Perfecto. Quiere decir que ya la tenemos lista. Ahora sí, vamos a ponerle una ensaladera lista para llevarla a la mesa. Deliciosa. Realmente nos quedó riquísima. Bueno, amigas y amigos, aquí tenemos lista para llevar a la mesa y servir nuestra riquísima y nutritiva ensalada de atún que hemos decorado con los huevitos de codorniz. Está llena de frescas y crujientes verduras, aceitunas verdes y palta. Como habrán observado, esta ensalada es sumamente fácil de preparar con ingredientes que utilizamos día a día, muy fáciles de conseguir, así que ya pueden hacerla en casa y disfrutarla, pues es tan deliciosa que estamos seguras que les va a encantar. Esperamos que el tutorial de hoy haya sido de su agrado. No se olviden de compartirlo con familiares y amigos, ya que de esta manera nos ayudarán a seguir creciendo. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden darnos manito arriba y suscribirse para poder ver más recetas como esta. No se olviden que si desean recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video, deben darle clic a la campanita al lado del botón de suscripción. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!